qué tal para dar solución al hecho de que el tóner residual está lleno en este tipo de equipos lo que vamos a hacer es abrir y esta palanca la vamos a hacer hacia arriba yo estoy usando una mano porque con la otra estoy tomando el celular usted puede usar las dos y es más sencillo y vamos a sacar este bote al voltearlo vamos a notar esta abertura y por dentro trae desperdicio de tóner lo que hacemos es en un bote de basura común y corriente vamos a vaciar el tóner cuidarlo de no mancharlos cuando usamos dos manos pues es más es más sencillo entonces lo vamos a vaciar no es necesario vaciarlo todo pero si lo vaciamos todo es mejor no lo vaciar completo pero lo vaciar lo suficiente y nuevamente lo vamos a poner en el lugar donde lo sacamos ahí la entrada se nota donde está la abertura y ya que lo ponemos la vamos a bajar aquí y cerramos no importa si el equipo está apagado o prendido como quiera el proceso va a ser el mismo salud y no 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 no